El día de hoy me hice mi retiro del diseño de resina. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Fasolar y les cuento que hoy se llegó el día y que vean un nuevo diseño de sonrisa. Yo ya tenía diseño de resina, pero hoy vamos a hacer el cambio por un diseño de cerámica con la mejor, con Diana Pulgarín. ¡Me encanta! Oigan, yo quiero que vean este diseño tan hermoso. Estoy demasiado feliz, contenta, satisfecha. En serio, muchísimas gracias a Diana, la mejor. Para que ustedes vean, en serio, este trabajo tan espectacular. Las instalaciones, la atención, 10 de 10.